¿Qué es el manejo de céspedes? Un buen punto para comenzar como introducción para este curso es con el título de este video. ¿Qué es el manejo de céspedes? Podemos comenzar con la definición escrita por James Baer en su libro Turbras Science and Culture. Este autor divide la definición en dos componentes. El primero, siendo el cultivo del césped como una fase única del cultivo de plantas, definida como una ciencia asociada a prácticas de establecimiento y mantención para propósitos específicos, tales como jardines de casa, áreas recreacionales, sectores colindantes en carreteras y aeropuertos. Y la segunda, como el manejo de céspedes en un concepto más amplio, que incluye las actividades de mantención, supervisión, el registro de éstas, el presupuesto asociado y su administración. En este curso en particular, nos vamos a enfocar en el manejo agronómico de los céspedes para uso en golf, principalmente. Al Thurgeon, en su libro de manejo de céspedes, define el término en línea con la definición de manejo que Thurga Baer en su libro. Siempre me gustó la franqueza de Al y, de hecho, no se anduvo con rodeos, como se puede ver en esta diapositiva, si no se puede brindar la calidad esperada en el manejo del césped, para ese césped en particular, la culpa recae completamente en el manejo y las decisiones asociadas al manejo. Don White, un profesor retirado de la Universidad de Minnesota, analiza el manejo de céspedes como una perspectiva ecológica. Un manejo o gestión de la competencia entre especies vegetales deseables y no deseables. En otras palabras, el manejo de céspedes es el manejo o gestión del césped como especie deseable en calidad y excluyendo otras especies menos deseables, como malezas, en el caso de especies vegetales, y pestes, insectos y enfermedades. Para dar una mirada de cómo puede ser una ciencia o un arte y entender la ecología, es necesario ver el manejo de un solo green. Si fuéramos a establecer un green de Creeping Bengras, o Agroftis Estolonifera, necesitaríamos sembrar 6,4 millones de semillas para mil pies cuadrados, un área que en inglés se abrevia con una M mayúscula, y que son aproximadamente 93 metros cuadrados en unidades métricas internacionales. Las semillas de Creeping Bengras son muy pequeñas. El área de un green promedio es de 557 metros cuadrados, de modo de que si toda la semilla sembrada germinara, producirá cerca de 28 millones de plántulas. Luego de la siembra y la emergencia, y a medida que esta madura, y se mantienen estas plantas macollando, y produciendo brotes secundarios, que en este caso pueden alcanzar hasta 100 a 150 millones de brotes de Creeping Bengras, o Agroftis Estolonifera, creciendo en este green. ¿Y qué tan altas son estos millones de plantas que se permiten crecer bajo un manejo agronómico y de corte intenso? Nosotros podemos mantener estos brotes de césped a una altura menor al grueso de dos monedas de 10 centavos, que son aproximadamente 3 milímetros. Yo creo que se puede entender la cantidad de ciencia y conocimiento de la fisiología de las plantas que se requiere para tener éxito. ¿Y cómo es de fácil caer en la descripción de mal manejo que hace Torjo? Aquí se pretende dar algunos ejemplos en donde las cosas pueden ir mal cuando se toman decisiones pobres. El césped en este club de golf en Egipto es Sea Shore Paspalum, o Paspalum Vaginatum. Y como se puede observar, este césped es relativamente uniforme, pero el arquitecto de canchas de golf indica que a esta cancha le falta más definición. En otras palabras, no hay suficiente RAF para enmarcar o enfocar la vista en el fairway. En este caso, se incorporó en el RAF, a modo de prueba, una especie de césped diferente, que era más gruesa y tenía un color distinto. La especie que se incorporó fue Centipederas, Eremogloa o Furoides. Y como se puede observar, se extiende hacia el sector con Sea Shore Paspalum, o Paspalum Vaginatum. En este caso, se ha convertido en una maleza y no existe un control. Por esto, este manejo sería un error en el concepto de manejo de céspedes si usamos la definición de Don White, o la verdad, cualquier definición. Aquí se muestra un green en donde muchas de las millones de plantas que componen un green no prosperaron. En este caso, fue un verano con altas temperaturas y húmedo, el que puso un estrés importante sobre las plantas. En el manejo de céspedes, especialmente en el manejo de canchas de golf, la habilidad de mantener una calidad alta de céspedes en condiciones de alto estrés es realmente el manejo agronómico propiamente tal. Algo a lo que Turgeon describe en esta situación. Una vez un superintendente me dijo, ojalá hubieses estado aquí en primavera cuando la cancha se veía espectacular. Bueno, yo pensaba, mis adentro sí, pero mi mamá puede hacer crecer el césped bajo condiciones ideales, pero es en tiempos estresantes, de altas y bajas temperaturas, en que los encargados de canchas de golf se ganan su salario. Entonces, ¿qué define esos periodos de estrés y cómo nos manejamos con ellos? Aquí estoy ocupando un swing de jugador de golf como una analogía. Existen tres componentes, como se observa en la diapositiva. La rutina previa al golpe, el golpe propiamente tal, y la rutina posgolpe final. ¿En cuál de estos pasos el jugador tiene el control? Es en la pre y posrutina. El golpe o swing propiamente tal es impredecible, pero la pre y posrutina que el jugador practica o que la prepara para dar el mejor swing. Si aplicamos esta analogía al manejo de césped, se puede comparar el swing o golpe con las condiciones de estrés y lo que determina el tiempo de estrés son las condiciones climáticas. En este punto, sería importante mostrar a lo que se refiere con condiciones climáticas extremas y cuál es su efecto en el césped. En este caso, en esta foto, se muestra una cancha de golf en Australia que se encuentra inundada por el efecto de un ciclón. Esta foto también muestra un daño por inundación en una cancha de golf ubicada al norte de Columbus, Ohio, Estados Unidos. Si mira con atención a esta iglesia y puede ver las grietas en sus paredes, estas grietas fueron causadas por un terremoto. Esta foto es de un green cercano a esa iglesia que fue dañado por ese mismo terremoto. Bien difícil de poder hacer un golpe en este green. Este es un club de golf en Tascaluza, Alabama. Vea cómo los árboles se han ido aplanando en su crecimiento. Lo que aplanó a esos árboles y también a la construcción correspondiente al área de mantención fue el efecto de un tornado. Este es un club de golf en Colorado que parece estar cubierto por nieve, pero lo que se ve como nieve realmente es granizo. Esta foto muestra un acercamiento del daño por granizo en un green. Esta foto muestra un club de golf en Naples, Florida. Lo cual te hace pensar cómo se podría detener un incendio forestal antes de que alcance su club de golf. Este es un club de golf en el sur de Argentina, en la zona de la Patagonia. Un hermoso lugar como para sentar a un resort. Esta foto muestra la misma cancha de golf en Argentina que se ve como si estuviera cubierta por nieve. La cubierta realmente corresponde a ceniza proveniente de una erupción volcánica. Esta foto te hace preguntar qué se hace con el césped y qué hacer para sacar la cubierta de ceniza. Esta foto corresponde a un club de golf exclusivo en Corea del Sur. En este caso, la cubierta sí es nieve. Estos trabajadores están removiendo la nieve del green. No por razones agronómicas, sino porque los miembros quieren jugar golf. De modo de que estas personas remueven nieve desde esta cancha y me pregunto si esta situación se podría llamar estrés del jugador de golf por jugar. Las situaciones de estrés que he mencionado anteriormente, algunas crónicas y algunas situaciones de verdad únicas, la mayoría de las situaciones de estrés que manejamos son crónicas, por ejemplo, cuando se trata de estrés por altas temperaturas o calor. Esta foto corresponde a una cancha de golf en Dubái en agosto. La adecuada selección del césped, especie y variedad, es el primer paso para un manejo de céspedes exitoso. La temperatura es tan alta en Dubái durante el día que se juega golf en la noche. Esta foto es de un club de golf en Dakota del Sur, a menudo es muy seco en invierno y la cobertura de nieve casi no existe. Dado las condiciones invernales de viento frío y seco, el césped se seca rápidamente y a menudo necesita de riego, incluso en la mitad del invierno. Este daño por bajas temperaturas en una cancha de golf en Noruega. Este tipo de daño es muy común en Noruega. A menudo los greens se reestablecen o resiembran a inicios de la estación de golf. Esta foto muestra el reestablecimiento usando sod. La sombra o condiciones de baja intensidad lumínica son a menudo problemas en canchas de golf. Este es un club de golf ubicado en Sao Pablo, Brasil, que está siendo sombreado por estos edificios. El club de golf fue construido mucho antes que estos edificios. Algunos de los estreses que pueden afectar al manejo de céspedes se encuentran fuera del foco de este curso. En este curso nos enfocaremos en los tipos de céspedes, prácticas de manejo agronómico y plagas, insectos, enfermedades y malezas que impactan el manejo de céspedes. Todo con el propósito de entregar un servicio de calidad. Y ya está. En y ya está. Gracias.